El cabello lindo, sin pizca de caspa, con Celsun Blue. Cabello limpio, cabello alegre, sin pizca de caspa, con Celsun Blue. Cabello pobre, cabello fuerte, sin pizca de caspa, con Celsun Blue. Celsun Blue, duro con la caspa. Suave con el cabello. Celsun Blue, elaborado por los creadores del famoso Celsun Amarillo.